Gurriel Gretz, Gurriel Gretz, Gurriel Gretz República Solidera Primera Gurriel Gretz Vamos a dar a Paraga la cumbre de los borrachitos De alto nivel para toda la banda que se encuentra presente Jálatela la pizza para el pollo y toda la banda De los primos de la Mago en esta noche Jálatela, venga a ver esas greñas de Gremijero Y sabor la mano, jale, jale, jale Para toda la banda 8-2, 8-2 Jálatela, su magia es de los 182 Venga a todos los sonidos rusos negros Los chomones de San Miguel y mi amigo El Copentes Van las chicas con mi amera TV Y sabor el barri, aquí en los Vegas de Boda Un pocito aquelitos de la noche Las noches de Los Chapultepec La beba sonidora Van a la tradición Gretz Y sabor el bando, la esposa de Bey Y al gozo de Mambiquis ¡Ven! 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 La Maldita Guadalupe y Lago 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 La Maldita Guadalupe y Lago